Esto, oye, está bien, ¿no?, poder hablar cinco minutos con una cerveza. Sí, porque cinco minutos se te seca mucho la boca, entonces sin poder beber algo, pues bueno, sería bastante duro. Y más, además, en tu casa, ¿no?, en Vinochueca, tranquilamente, aquí en la terrazita. Aquí en la terraza, pues echando una cervecilla, hablando con la prensa musical más chiripitiflautica de Zaragoza. Serán cinco minutos justos, cinco minutos con Roberto Artigas, con alguien al que conocemos artísticamente como Gran Boff. Gran, está claro, lo es, y bueno, y grande, entre otras cosas, por hacer no lo que haces, sino las cosas que haces. No cómo lo haces, sino el número de cosas que haces, que no paras, ¿no? Hombre, intento estar siempre activo creativamente, pero tampoco es que haga nada del otro mundo. El estar haciendo cosas continuamente, pues es algo que es innato en las personas creativas, ¿no? Tampoco es... pero bueno, sí, procuro no parar. Porque ahora estás ya inmerso en el que va a ser tu siguiente disco ya. Eh... saldrá en unos meses, no hay ninguna prisa, pero estás ya en ello, y de hecho hemos podido escuchar ya un par de canciones en un par de vídeos que adelantan el disco, ¿no? Sí, el disco estamos terminando de mezclarlo, nos estamos tomando el tiempo necesario para pulirlo bien, y bueno, intentaré llamar a alguna puerta para ver si puede ser editado por alguna discográfica que le apetece echarnos una mano en la edición y en la distribución, puesto que es un trabajo bastante elaborado y creo que merece la pena que tenga algo más de repercusión que el disco anterior. Bastante elaborado y como de costumbre, no solamente en lo musical, sino en lo que rodea a la música, como ha pasado también con otros discos tuyos, con ese Bob Art, por ejemplo, en el que vimos un diseño gráfico muy currado y como siempre además también con vídeo currado. Quiero decir que la imagen es siempre importante para Gran Bob también. Sí, bueno, me gusta cuidar todos los aspectos que rodean a la música, al disco en sí. En este caso, todo lo que es el tema de la edición, lo que va a ser la carpeta, todavía está un poco en el aire. He perdido más tiempo en realizar los dos videoclips de adelanto de dos canciones del disco, me ha llevado bastante tiempo y hay un poco en los últimos meses está volcado más en esa faceta que en la del diseño de la carpeta. Y bueno, para el diseño de la carpeta pues tengo algunas ideas, pero creo que no van a ser tan elaboradas como fue en el disco anterior, puesto que bueno, al final pues lo que la gente quiere es música o vídeo. Entonces sí, prefiero hacer más videoclips, que es un campo en el que últimamente estoy investigando un poco y estoy estudiando algunos programas y algunas técnicas para poder plasmar las ideas en formato audiovisual. Pues ya nos enseñarás cómo, porque estamos David y yo, David, bueno, detrás de la cámara en realidad, y yo aquí al lado de Gran Bob, intentando hacer lo que podemos, el comienzo de Aragón Musical TV. Y oye, y lo que tú puedes también es, por lo visto, no solamente estar con Gran Bob, sino con más proyectos. Porque, a ver, te conocemos también, por supuesto, como Vino Chueca, no solamente aquí en la taberna, sino en el grupo musical. Y también te conocemos ahora con un nuevo grupo que es un tributo aleño. La verdad es que estamos muy ilusionados con este proyecto. Perfecto. Sí, además yo estoy tocando la batería, siempre me ha gustado tocar la batería y en este caso, pues bueno, hemos recuperado esa faceta más rockera, más dura del rock urbano de los 80. Hemos montado una banda de tributo, versiones de leño. Nos llamamos La Noche que Te Hablé y, bueno, debutamos el día 22 de agosto en Remolinos, en el Festival Sala Remolinos. La verdad es que estamos muy ilusionados. Yo estoy tocando la batería en esta banda y, bueno, intento hacerlo de forma potente como lo hacía el Ramiro. Y, bueno, los otros componentes son Pepe Vázquez a la guitarra, como siempre, y la magra humana al bajo, que, bueno, está haciéndolo bastante bien, realmente bien. Y la banda está sonando muy potente, muy potente. Creo que seremos dignos emuladores de Rosendo y sus chicos. Muy bien. Y para empezar, tú ya has sido un digno inaugurador de esta sección, ¿vale? De, bueno, de esta sección que es algo más que una sección, Aragón Musical TV. Y algo más que una sección, cinco minutos con Gran Bob, cinco minutos con Roberto Artigas. Cinco minutos hablando de tantas y tantas cosas que se quedan siempre cortas. Ah, que se pasa el tiempo hoy, Dios mío. Bueno, que muchas gracias, encantado. Un abrazo a Dios. Brava cabalgadura de un cine de verano Que no le ríe al hombre gasolina La risa heroína del neorrealismo italiano La reina le hizo en jazz una canción dadaísta